Y en otras noticias, la libra esterlina vuelve a subir frente al dólar, pero cae ante el euro. Esta semana se pronunciará en directivo del Banco de Inglaterra y se espera que en diciembre suban nuevamente las tasas de interés. La libra esterlina subió frente a un dólar más débil este lunes, incluso cuando las turbias perspectivas económicas de Gran Bretaña pesaban en la mente de los operadores. Muy temprano, a comienzo de semana, la libra subió 0,12% y se pagaba a un dólar con 21 centavos, no muy lejos del máximo de la cifra registrada de un dólar con 21 centavos alcanzada el 24 de noviembre. Pero la libra esterlina cayó 0,6% frente al euro y se pagaba a 86,58 peniques. Una encuesta publicada el lunes mostró que la actividad del mercado inmobiliario de Gran Bretaña se estancó en octubre y el crecimiento de los precios de la vivienda se desaceleró a su nivel trimestral más bajo desde febrero de 2020, mientras continuaban las consecuencias del mini presupuesto de la ex primera ministra Liz Truss y la crisis del costo de vida. Este lunes se publicará una encuesta minorista del CBI del Reino Unido que mostrará cómo el consumidor de las islas británicas está lidiando con la inflación vertiginosa y la reducción salarial. Los analistas dijeron que la dirección de la libra esterlina esta semana probablemente sea impulsada por sus pares, dado que el contexto político está más estable y el calendario de datos está tranquilo. Se vio que los temores de una recesión prolongada en el Reino Unido pesaban sobre la confianza. Los datos preliminares del índice de gerente de compras de la semana pasada mostraron que la actividad económica británica se mantuvo cerca de los mínimos de 21 meses, aunque las cifras fueron ligeramente mejores de lo que esperaban los economistas. Los actores del mercado que reflexionan sobre el próximo movimiento del Banco de Inglaterra escucharán atentamente a varios de sus miembros que hablarán esta semana, incluido el gobernador del Banco Andrew Bailey el día martes y el economista jefe Hugh Peele el día miércoles. Se espera que el Comité de Política Monetaria, que es el organismo que fija las tasas del Banco de Inglaterra, aumente las tasas en 50 puntos básicos el 15 de diciembre, llevando la tasa base al 3,50% según una encuesta de economistas de varios medios. Comité de Política Monetaria